Y estando aquí, como en las demás provincias afectadas del este del país y del nordeste, tenemos un operativo de seguridad también especial que continuará por el resto de la semana. Están aquí los alcaldes, ¿dónde están los alcaldes? Aquí, y directores de distritos. Quiero informar que de los fondos especiales operativos de la presidencia, el día jueves se les va a entregar un aporte especial a los alcaldes y directores de distritos de las zonas afectadas del país. De tal manera que tengan una partida especial, especialmente para contratar personal y que puedan en consecuencia normalizar sus situaciones de escombros u otros temas que ellos consideren. Estos aportes, la cantidad de estos aportes se anunciará, lo anunciará el ministro administrativo mañana y se entregarán el jueves, con unos aportes especiales independientemente de toda la ayuda que el gobierno central le está dando a sus comunidades. Esto es un aporte presupuestario a cada una de las alcaldías y distritos municipales.